Martín Torrijos inicia su campaña presidencial en Panamá. El expresidente busca volver al poder en las elecciones de 2024, pero esta vez por medio de una formación minoritaria de centro-derecha e inspiración demócrata cristiana. El exmandatario rompió hace tres meses con el Partido de la Revolución Democrática, fundado por su padre, el general Omar Torrijos, por acusar a la formación de haber abandonado las ideas que lo originaron. El Partido Popular fue aliado de Torrijos cuando gobernó de 2004 a 2009, pero se opuso férreamente al régimen militar encabezado por su padre de 1968 a 1981. Sus principales adversarios en los comicios del 5 de mayo de 2024 serán el empresario y exmandatario derechista Ricardo Martinelli y el actual vicepresidente panameño Gabriel Carrizo del PRD. El presidente Laurentino Cortizo no competirá ya que en Panamá no está permitida la reelección inmediata.